A lo largo de la historia, los perros han demostrado ser compañeros leales y valientes. Hoy recorreremos algunos de los monumentos más famosos dedicados a nuestros queridos amigos de cuatro patas. Hechikou Tokio, Japón, empezamos en Tokio, donde Hechikou Unakite, esperó a su dueño fallecido durante casi 10 años en la estación de Shibuye. Este monumento es símbolo universal de lealtad. Grafrais Bobby, Edimburgo, Escocia, en Edimburgo, encontramos a Grafrais Bobby, un Sky Terrier que cuidó la tumba de su dueño durante 14 años. Su estatua es un emblema de amor eterno entre dueño y perro. Balto, Nueva York. En Central Park, Nueva York, la estatua de Balto recuerda a este valiente perro de trineo que, junto a su equipo, llevó medicinas vitales a Nome, Alaska, salvando muchas vidas. Fala, Washington. Fala, el scatis terrier del presidente Franklin de Roosevelt, tiene su propio monumento junto a su amo. Es el único perro representado en un monumento presidencial de Estados Unidos. Monumento a los perros de guerra Canberra, Australia, en Canberra, se honra a los perros que sirvieron junto a soldados en tiempos de guerra. Estos héroes caninos salvaron innumerables vidas y su valentía nunca será olvidada. La bicha de Balazote Albacete, España, y este monumento ibérico, aunque con forma de toro, tiene cabeza de perro, destacando la importancia de estos animales en la cultura ibérica. Un homenaje antiguo y simbólico. Perros de trineo en Troms, Noruega. En Troms, Noruega, los perros de trineo que ayudaron en las expediciones árticas son recordados con un monumento por su esfuerzo y resistencia en condiciones extremas. Estatua de Smoke, Estados Unidos. Smoke, un pequeño Yorkshire Terrier, sirvió en la Segunda Guerra Mundial. Su estatuilla conmemora su valentía a pesar de su tamaño y el apoyo que brindó a las tropas. Estos monumentos son más que obras de arte, son recordatorios de la lealtad, amor y sacrificio que los perros nos brindan. Si conoces otro monumento canino, cuéntanos en los comentarios. No olvides suscribirte.